¡Honor y gloria al acto heroico de José Andrés Razuri! ¡Vive el bicentenario de la Batalla de Junín! ¿Qué es José Andrés Razuri? Pocos hablan sobre este héroe de nuestra independencia. Muchos no saben que gracias a su valentía y pericia y sabiendo que podría perder hasta su vida, ganamos la Batalla de Junín. La Caballería Realista Superior a la Patriota embistió con fuerza. La Caballería Patriota empezó a replegarse. En ese momento, el general José de la Mar, al ver la batalla perdida y siguiendo instrucciones de Bolívar, llamó al teniente José Andrés Razuri para que envíe la orden de retirada al coronel Isidoro Suárez, quien estaba al mando del primer escuadrón de los cúsares del Perú. Pero Razuri, viendo que habían quedado sobre la retaguardia del enemigo, comunicó a su coronel una contraorden, la de atacar. Fue entonces cuando los cúsares del Perú entraron frescos al campo de batalla y atacaron por la retaguardia, lo que aprovechó el resto de la Caballería Patriota para reorganizarse y atacar con todo. Finalmente, la batalla termina con los realistas huyendo. La experimentada Caballería Realista había sido derrotada. Nuestro héroe de Junín, José Andrés Razuri, va a aprovechar para tomar su decisión histórica de atacar, pese a saber que se jugaba la vida. Y es así como da la orden y la mar va luego a intentar reprenderlo, reprenderlo, pero sabiendo que gracias a él la victoria de Junín se debe sea reconocido como héroe principal de esta batalla y de nuestra independencia. Uno de los lineamientos más importantes de esta conmemoración 2024 es reivindicar a hombres y mujeres que dieron sus recursos e incluso su vida por la libertad en el país. Sin duda alguna, un capítulo excepcional tiene don José Andrés Razuri y como parte de ese reconocimiento y reivindicación, nos alegra también comunicar que a partir de octubre en todas las agencias postales de Serpods estará la figura de Andrés Razuri como un sello postal dentro de la colección Bicentenario. Como parte de las actividades sobre el homenaje al coronel Razuri, se viene llevando a cabo la entrega de 37 libros de la Biblioteca Bicentenario a la Municipalidad Provincial de Pacasmayo y el conversatorio Andrés Razuri, héroe de la victoria del Ejército Patriota. Esa forma de aprendizaje es la que permite que el conocimiento llegue con mayor efectividad. Te lo digo como docente. Estamos en la Casa Museo Antonio Raimondi donde hay un espacio dedicado al héroe José Andrés Razuri. ¿Qué cosas podemos encontrar aquí? Está su legajo militar, su historia desde que nació. Sabemos que él nació aquí en San Pedro de Yoc, en la capital de la provincia de Pacasmayo, el 28 de noviembre de 1791. Y acá vamos a poder encontrar parte en estos paneles, parte de su vida. Pero lo más sorprendente que podemos tener aquí, que gracias a nuestro primer benefactor, el arquitecto Héctor Ayón Remar, es el sable que fue utilizado por los usares de Junín. Una réplica, podríamos decir, pero este es el uniforme que utilizó un oficial de los usares de Junín. Invitamos a la población de la provincia, de la región y de todo nuestro territorio nacional a que visiten San Pedro de Yoc, esta ilustre ciudad capital de la provincia de Pacasmayo, y que visiten la Casa Museo Raimondi para que puedan observar y ver esta exposición que va a estar durante un mes aquí, en la Casa Museo Raimondi. Es extraordinario recordar que hace 200 años, José Andrés Razuri fue pieza clave para que el Ejército Patriota salga victorioso. Es importante rememorar nuestro pasado para entender nuestro presente. ¡Viva en nuestros corazones, José Andrés Razuri! ¡Gracias!